Argentina comenzó con el pie derecho la semifinal de la Copa Davis contra República Checa que se disputa en el Parque Roca. Juan Martín del Potro pareció olvidarse por momentos de la tendinitis que afecta a su muñeca izquierda y derrotó con autoridad a Radler Stepanek por 6-4, 6-4 y 6-2 otorgándole el primer punto de la serie al conjunto nacional. Fue hermoso, muy emotivo para mí, más que nada para mi familia y la gente que está alrededor mío porque ellos son los que más sufren y los que más viven como estoy yo físicamente, de salud y los que están siempre en las buenas y en las malas. Entonces también hay muchísima gente que me brinda apoyo y cariño y mi forma que encontré de agradecer eso era estando en esta serie, estando por lo menos en el primer partido y tratar de soportar como sea el gran dolor que tengo. Simplemente era agradecer, que todos sepan que estoy haciendo un gran esfuerzo y que deseo que Argentina pase esta serie. Yo ahora tengo que estar con los médicos, espero que pueda soportar este dolor, pero ya hice un gran esfuerzo y a veces uno no puede ir en contra de toda la gente que está alrededor. Hoy lo hice y gracias a Dios salió bien, pero también estoy muy dolorido. ¿Cuál fue la clave para que te quedes con este punto de Copa Davis? Ganar, creo que lo importante era ganar, me cuesta mucho pegarle al revés. Para mí no tener un tiro que siempre hago daño es muy difícil jugar. Hago muchos desgastes también con mi derecha, me muevo muchísimo más de lo habitual y también eso es un riesgo porque el cuerpo a veces te da este tipo de alarmas que hay que escucharlo. ¿Cómo te imaginás el partido contra Verdić que a priori parece mucho más complicado que Stepanek? Yo solamente pienso en hoy y en el partido de Pico contra Verdić que lo está haciendo muy bien y todos deseamos que pueda robar ese punto y solamente pensamos en hoy y después veremos qué pasa.